Yo soy maquilladora desde hace dos años ya y bueno, surgió el proyecto de poder hacer este lugar para poder maquillar, para poder también vender productos de maquillaje, todo relacionado al maquillaje, a la estética, al cuidado personal. Y bueno, acá se realizan maquillajes de todo tipo, maquillajes artísticos yo realizo. Justamente esto te iba a preguntar, sabemos que hay muchísimos tipos de maquillajes. ¿Te dedicás a uno en particular o podemos acudir aquí para hacernos algún maquillaje social, para 15 años, casamiento y también artísticos? Todo tipo de maquillaje. Bueno, yo soy en primer lugar maquilladora social, tengo perfeccionamientos de maquillaje artístico, maquillaje drag, maquillaje de caracterización y un montón de estilos, así que pueden venir y consultar para su maquillaje. Bueno, lo importante de destacar, ¿no? Esta especialización, ya que no hay muchas maquilladoras maquilladoras y maquilladores en la región que se dediquen especialmente a este tipo de maquillaje. Sí, sí, son cursos que yo realizo online, yo estudié todo online y la verdad que se aprende muchísimo, por ahí la gente lo deja como que no online, no, pero yo la verdad que tuve unas experiencias increíbles con docentes muy buenos, así que todo online y todo con gente de Buenos Aires que estudió afuera, así que las técnicas son muy buenas. ¿Y cuántos años te llevó a especializarte, estudiar y ahora estar ejerciendo? La carrera de maquillador yo la arranqué en noviembre de 2020, era intensiva, así que duró más o menos tres meses, todas las semanas, y después yo fui haciendo cursos que van durando dos meses, un mes, y en todos esos cursos vas aprendiendo técnicas y vas puliendo la mano, por así decirlo, para terminar con un maquillaje perfecto para todos los tipos de pieles y todos los tipos de rostros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se encuentra este salón de belleza? ¿Hay redes sociales? ¿Número de teléfono? Para que la gente que aún no haya visto tu trabajo pueda hacerlo. Sí, el Instagram mío es renamakeup y el del estudio es renamakeupstudio. En el estudio voy a estar subiendo todos los maquillajes, todos los productos, y acá estamos en Sarmiento 536, así que después pueden pasar en frente de la escuela 213, estamos acá en el pleno centro. ¿Estarán trabajando en algún horario particular acá en el estudio? Sí, voy a estar haciendo horario comercio por la mañana y por la tarde, yo después voy a subir bien a Instagram los horarios, y bueno, los sábados también a full con los maquillajes. Bueno, muchísimos éxitos Renata en esta nueva etapa, y la verdad que te volvemos a felicitar, quedó bellísimo. Gracias a ustedes.